La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente La dependencia indicó que elaboró un dictamen técnico de identificación de 18 ejemplares de Iguana Verde, Iguana e Iguana, en coadyuvancia con la Procuraduría General de la República, PGR, en el estado de Jalisco. En un recorrido de vigilancia, elementos de la Policía Municipal de Guadalajara detuvieron a una persona que se encontraban en el área natural protegida estatal denominada Barrancas de los Ríos Santiago y Verde, quien transportaba 18 ejemplares de Iguana en una mochila, sin acreditar su legal procedencia, por lo que los elementos pusieron a disposición del Ministerio Público Federal al presunto responsable. Personal de la Delegación de la Profepa en Jalisco aseguró a los ejemplares para su valoración física, resguardo y, si es el caso, para liberarlos en su hábitat natural. La Iguana Verde, Iguana e Iguana, se encuentra listada en la categoría de Riesgo PR, sujeta a protección especial, dentro de la norma oficial mexicana NOM 059 Semarnat 2010, lo que significa que la especie podría llegar a encontrarse amenazada por factores que inciden negativamente en su viabilidad. La Profepa recordó que el artículo 420 del Código Penal Federal establece una pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3.000 unidades de medida y actualización, a quien ilícitamente realice cualquier actividad con fines de tráfico o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo algún ejemplar de fauna silvestre considerada endémica, amenazada, en peligro de extensión, sujeta a protección especial o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte. Arroba Profepa, arroba Profepa, arroba Profepa, arroba Profepa-MX, 9 de septiembre de 2018. Arroba Confepa, arroba Profepa, arroba Profepa, arroba Profepa.